Ayer mientras meditaba en cual fue mi error, me di cuenta que nuestro amor es Idéntico a una novela o a un cuento de hadas, tu amor y el mío una historia creada Tu sonrisa y tu hermosa mirada traspasan mi corazón y se quedan plasmadas Como fotografía en mi mente la tengo grabada, como tatú en mi corazón tatuada Y es que tu me ilusionas con cada mirada, tu mi ángel, mi princesita soñada Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, quiero estar contigo siempre Es que sin ti la vida se pone al revés, te vi, me ilusioné, te tengo y me enamoré Que tu haces que mi corazón parpide, rápido y sin pausa y que amarte no se limite A la verdad no se porque te amo tanto, solo se que te amo mas que ayer y menos que mañana Ayer me enamoré de ti, ayer me ilusioné de ti Ayer sentí que te quería pero hoy siento que te amo vida mía Ayer me enamoré de ti, ayer me ilusioné de ti, ayer sentí que te quería pero hoy siento que te amo vida mía Tu sonrisa, tu pelo y tus ojos canelos me hacen sentir que puedo volar y tocar el cielo Anhelo estar contigo cada segundo, tu haces que mi mundo tenga color, sentido y rumbo Tu me ilusionas con un mensaje de texto, me saca del planeta con un simple gesto Dios nos unió, no importa lo de efecto, cuando no estamos juntos ese tiempo lo detesto Tu eres la estrella que mi cielo conforma, con tu forma me das forma, otro mundo tu me transporta Me teletransporta, mi princesa hermosa, quiero estar contigo, yo no quiero a otra Te amo bebé, así en el papel quiero plasmar que te amo Un poquito mas que ayer, un poco menos que mañana Hasta que estemos juntos, tu y yo y nadie nos separa en este mundo Ayer, me enamoré de ti, ayer me ilusioné de ti, ayer sentí que te quería pero hoy siento que te amo vida mía Ayer, me enamoré de ti, ayer me ilusioné de ti, ayer sentí que te quería pero hoy siento que te amo vida mía Ah, CR, camino real, yo soy realista manegas Yeah, 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 ah, más que música, corazón y cerebro de Miss Day DJ Harmony, en el instrumental Yeah, ah, yeah Porque el corazón de un poeta enamorado, expresa sus sentimientos Y más, cuando es un poeta redimido Casero ministerio, la gran familia, y no del grupo de de micro Ayer me enamoré de ti, y tú me tienes cantando Malo pero, cantando Yeah Música 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 Gracias.